Muy buenas a todos chavales, yo soy el Casti subiendo un vídeo más de noticias de Stumble a mi canal y en el vídeo de hoy verás más noticias como por ejemplo, nuevo fondo del lobby de Halloween nuevos emotes de burla de la 0.79, nueva caja de skins en versión neon retro y más noticias que veremos en este tu mejor noticiero de Stumble Guys donde solamente te pedimos un like para seguir subiendo estos vídeos de noticias que tanto te gustan así que por favor deja tu like, suscríbete y dale a la campanita para que Youtube te avise de todo el contenido y pon el código ERCASTI en la tienda para representar tu mejor noticiero dentro del juego ahora si vamos con las noticias Empezamos como siempre saludando a las 3 primeras personas en comentar en el vídeo anterior y si tú también quieres que te mande un saludo para el próximo vídeo tienes que ser de los 3 primeros en comentar y dirás pero ERCASTI si Youtube no me notifica de tus vídeos por eso precisamente he creado un Discord que como estás viendo en pantalla te notifica el momento en el que subo el vídeo te dejaré el enlace del Discord en el comentario fijado ¿vale? y en este vídeo los saludados serían RGC, Stumble Game y RamiCraft un saludito para los 3 más activos La primera noticia que veremos en el día de hoy sería que la ropa de Stumble Guys ya está disponible para todo el mundo Como podéis ver en este tuit que puso Stumble Guys dice las camisetas oficiales de Stumble ya están disponibles en tiendas Zara de todo el mundo ¿vale? y también publicaron este vídeo donde se puede ver a Mr. Stumble vistiendo esta ropa la verdad está súper facera La segunda noticia que veremos en el día de hoy sería la nueva caja de skins en versión neón retro que saldrá en la 0.79 como podéis ver por aquí tendríamos la caja por pieza esta sería la parte frontal, la parte de dentro que es básica ¿vale? y la tapadera también tendríamos por aquí ya la parte de abajo toda montada la verdad queda bastante guay y también obviamente la caja entera con la tapadera que es lo más guapo de toda la caja me encanta La tercera noticia que veremos en el día de hoy sería el primer bug de la 0.79 en el nuevo mapa de Blockbust Battle ¿vale? como podéis ver está el Panavirus por aquí jugando un poquito y como podéis ver está haciendo plancha hacia detrás ¿vale? cuando de repente se le buguea el personaje y empieza a hacer cosas raras no tiene ningún sentido La siguiente noticia que veremos en el día de hoy sería el nuevo fondo del lobby que saldrá por Halloween en la 0.79 como podéis ver sería esta especie de humo verde tenebroso que parece que te va a raptar un fantasma pero no será el único fondo del lobby que saldrá en todo el mes saldrán más fondos del lobby que veremos en próximos vídeos y ahora sí que sí vamos con la última noticia del día que serían los nuevos emotes de burla que saldrán en la 0.79 el primero sería este donde parece que está montando a caballo otra burla más sería esta donde saca un cartel de payaso indicando el camino también tenemos este otro emote donde saca una silla y un látigo para adiestrar a los leones otro baile más sería este donde saca una toalla enrollada y le hace fasca eso pica y por último tendríamos este baile donde lanza un beso de la muerte espero haberte podido informar bien con este vídeo si ha sido así y te sientes bien informado no olvides dejar tu like para así animarme a seguir subiendo estos vídeos de noticias que tanto te gustan obviamente suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de todo el contenido y pon el código ERCASTI en la tienda para representar tu mejor noticiero dentro del juego nos vemos hasta un próximo vídeo chao 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 chao